¡Hola! Esto lo que vais a ver ahora es el segundo vídeo de cómo tocar el bajo. Lo que vamos a ver ahora es cómo tocamos una cuerda al aire y después nos pasamos a otra. Vamos a ir de cerca. Vamos a hacer este ejercicio. Tocamos la cuarta cuerda y luego apagamos otra vez la cuarta cuerda. Bien, ahora nos pasamos a la tercera, apagamos, entonces hacemos cuarta, 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 nos pasamos a la tercera. Cada vez la apagamos. Lo apagamos para que no suenen dos cuerdas al mismo tiempo, que está totalmente prohibido. Bien, ahora vamos a tocar dos veces en cada cuerda, nos pasamos a la cuarta, tercera, segunda, primera. Y cuarta, cuarta, tercera. Bien, segunda. Primera. Bien, la vuelta. Bien, y de esta forma no va a sonar ninguna cuerda con otra. A continuación vais a verme tocar ejercicio número dos y número tres, que son dos ejercicios con acompañamiento con las cuerdas al aire, donde nos pasamos de una cuerda a otra, apagando la anterior. Música 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 Cursillo de bajo eléctrico de Moyatakotka en Joutube, ejercicio número 2, tonalidad de re mayor, el ritmo de chufle y una velocidad aproximada de 130 negras por minuto, aquí tenemos las cuatro líneas de la tablatura, cuarta cuerda, tercera, segunda y primera, bien esto es un compás, son cuatro tiempos, tenemos una cuerda al aire, otra cuerda al aire, es la tercera cuerda al aire, la tercera cuerda al aire, tocando índice medio siempre alternando, una blanca, un, dos, tum, 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 la segunda vuelta se convierte en negras, empieza con el medio, medio índice, tum, 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 hasta el final que toca la segunda cuerda y luego hay tres silencios, vamos a empezar desde el principio, un, dos, tres, cuatro, tum, 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 Y ha terminado A continuación vamos a ver nuevos patrones rítmicos Aquí tenemos 7 patrones rítmicos distintos Este hace Tum, 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 tacata Tum, 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 tacata Tum, 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 tacata Siempre tocando lo mismo Otra versión es Tum, tum, tacata, tum Tum, tum, tacata, tum Este es Tum, tacata, tum, tum Tum, tacata, tum, tum Lo que se hace aquí es La negra de un tiempo se divide En 3 mini tiempos Que son corcheas Hacen 1, 2, 3 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3 1, 1, 1, 1 Esto se llama subdivisión ternaria Porque la negra se divide en 3 Lo normal es que se divida en 2 Entonces se llama subdivisión binaria Pero en este caso En el ritmo de chufle Es subdivisión ternaria Aquí seguimos Hace un Taa, tututu, taa, tututu Eso va a 3 tiempos Es decir 1, 2, 3, tacata 1, 2, 3, tacata Bien En patrón número 6 Tenemos Tresillos Estas 3 notas que se ejecutan En un tiempo Se llaman tresillos Entonces tenemos 4 tresillos Tacata, 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 tacata Eso requiere un poco más De movimiento de los dedos Porque tenemos que hacer así Tacata, 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 tacata Aquí hemos eliminado La nota del medio Del tresillo Y hace Ta, 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 ta 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 Ta, 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 ta Ta, ta, ta Ta, 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 ta Ta, ta, ta Ta, ta, ta Ta, ta, ta Ta, ta Ta, ta Ta, ta Ta, ta 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 Ejercicio número 3 del cursillo de bajo de Moya Takotka en Youtube. Ahora vamos a tocar cuatro cuerdas, la primera cuerda, la cuarta, la tercera, la segunda, vuelve la primera, cuarta, tercera, segunda, primera, cuarta, tercera, segunda y aquí hace mitad de cada uno, hace primera, cuarta, tercera, segunda, primera, primera y acaba. Tenemos que dejarlo como blanca, es decir, un, un, dos, un, dos, un, dos, bien, este tema no tiene cuenta atrás, tenéis que estar muy atentos, aquí va. Un, dos, 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 lo mismo, cuarta, tercera, índice medio todo el rato, primera, cuarta. Una vez en cada cuerda ahora, primera, cuarta, tercera, segunda, primera, primera y acaba con los tres silencios. Bien, ahora vamos a hacer otra versión, tocamos negras, este renglón se repite tres veces, esto se llama doble barra de repetición, se toca tres veces, después vamos aquí abajo y la tocamos dos negras en cada cuerda hasta el final. Cuarta, pom, 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 índice medio alternando, repetimos, dos, tres, cuatro, pom, 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 pom. Última vuelta, ahora cambiamos de renglón, un, dos, cuarta, tercera, segunda y apaga. Bien, y termina. Ahora vamos a cambiar de ritmo, en lugar de tocar cuatro negras vamos a hacer este ritmo. Tan, ta, ta, tan, tan, pom, 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 pim, pipi, pim, pim, pam, papapam. También tres vueltas y luego al final todos los cambios de acorde van un poco más rápido. Y aquí termina. Pam, 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 pom, pom, pam, 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 pam. Repetimos. Otra vuelta. Y termina. Bien, ahora lo que podéis hacer, en lugar de hacerlo de esta manera, podéis tocar al estilo reggae. Ta, 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 po, 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 pa, 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 pam. Es decir, un y, silencio, tres y, silencio. Ta, 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 ta. Bien, suerte. Hemos terminado. Ahora tenéis que volver para atrás y repasarlo para que podáis manejar las cuerdas al aire sin que suenen dos cuerdas al mismo tiempo. Básicamente, tocar cuerdas al aire es lo más difícil que hay. Bueno, suerte. Un, dos, tres, pa, 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 pa pa. Gracias por ver el video.